Bueno, pues la continuidad de este juego va a depender Bienvenidos a Lord Guzmán Gaming Raw De lo que suceda en los próximos minutos Por eso el tono de desconfianza que tengo Control Episodio 3 Y ya os digo que todo va a depender de lo que pase Ahora Ni más ni menos Una hora Bueno, quizás algo menos Pero si conseguimos pasar la fase El juego seguirá adelante Y si no conseguimos pasar la fase Esto ni siquiera Posiblemente ni siquiera lo veáis Paso de seguir jugando a un juego en el que Nivel de dificultad es El que es Cojones Va Porque el juego es El juego tiene WhatsApp El juego tiene WhatsApp Juego a lo mejor con un mando de distancia Puede ser, no lo sé Que con un mando O sea, con un mando de distancia Con un mando de De consola Seguramente sería más fácil Casi seguro Pero jugando con un teclado Es muy, muy, muy jodido Pero jugando con un mando de distancia No, no, no. No, no, no. Ahí está bom. No voy a hacer comentarios. Voy a ir jugando, sin comentar, casi. De hecho, me detenéis la cámara ahí para ver mis caras. Yo creo que con mis caras tenéis más que suficiente. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 si por lo menos me dieran puntos de experiencia o algo mira me han dado puntillos de experiencia y eso lo puedo emplear en subir el nivel del personaje ganar habilidades ¿sabes? algo 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 pero no bueno, ¿pa' qué? tú te basta y te sobra es una cosa liviana como una pluma cualquiera cualquiera se lo pasa en dos segundos porque lo hemos diseñado rapidito para que tú disfrutes del modo historia ahora vuelan genial no no pero no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Poco ya me puedo dar como un canto a los dientes. Joder, hijo de puta tío. Gracias. No. 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 Ahora vuelan. 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 Era un poco absurdo. Ahora vuelan. Ahora. Sí. Ahora vuelan. De ver. No. Cono. Cono. Haciendo. Sala. . Hemos pillado. Haciendo. Haciendo. No. Haciendo. 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 aquí. Aquí. Haciendo. 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 Joder macho. De verdad. Me cargo al grande. Y ahora me encuentro con. Chorro siento. Mini yo. Dando por culo y matandome. Otra vez tío. Estras. Que es horroroso. Es horroroso. Que c slim. de juego, que puto coñazo paso de los tíos, hombre fuera de sí, me dan experiencia sirve de algo enfrentarte a ello o venga, enfrentate si, ¿no? por la única puerta que te dice que la F no va coño, tío o sea, en view hola ¿hay alguien? puerto chapada ¿esto es un motel de qué año? o sea, pues esto parece viejo de cojones busca hoy me hay una llave o algo, ¿no? ¿la otra vez? antes eran las 2.22 la que estaba abierta, ¿no? a ver te cagas ¿una pirámide negra? vale, esto es un puzzle es un puzzle esto es que lo sabía, tío ¡ah! no sabía esto es como Sherdon hay que llamar 3 veces la línea directa la línea directa que a la cola es un transmisor puente los directores pueden llamar al consejo a larga distancia ¿qué? venga ya otra vez, tío uff ¿cuál es el césar, tío? ¿cuál es el césar, tío? hostia ya vi un vaso que me ha dado, ¿no? ¿cuál es el césar, tío? ¡Vete! ¡Vete! Se fue en un teléfono Coño, he llegado, no sé ni cómo ¿Hotline, tío? Un objeto de poder No está conectado a ninguna red Línea directa al plano astral Y al consejo Y si estoy en lo cierto A otros planos de existencia En condiciones adecuadas ¡Claaaaaaaro! La línea roja Aquí está mi equipo También lo que me hace gracia es Hotline Hotline es línea caliente, no línea directa La agencia también como yo O incluso mejor Darling, Tomasi, Salvador, Marshall Sobre todo Marshall, la jefa de operaciones Me tiene calado Sabe que odio depender de otra gente Así solo te fallas a ti mismo Pero las cosas cambian Al ser director Se sangraría, ¿eh? Tengo la línea directa Puedo hablar con Trench Bueno, oírle Es como un eco Un eco de información importante Tengo que volver donde Emily La gente reacciona mal Cuando les hablo de ti Si, ¿no? Será demasiado pronto Para decírselo a Emily ¿Pero qué? ¿Que estás como una cabra Y hablas sola? ¿Es por aquí? No, creo que es por el otro lado Porque se ha abierto la otra puerta Se ha abierto esta que estaba cerrada Coño, el espacio del director ¿Otra vez? Todo nivel 4 Pues sí, hemos llegado bien Ahora, ¿dónde estaba la mujer esta Que hablaba con nosotros? Por cierto, aquí se ralentizaba el vídeo Una barbaridad La sala del consejo No me acuerdo Dónde está la sala del consejo Estaba por aquí La sala del consejo Ahí está Tengo la hotline Tengo la hotline Puedo entender lo que dice Trench Increíble ¿Qué ha dicho? Ha mencionado ese tipo de gestión Gente que conoce los secretos de la agencia Tu jefe, Darlin, Tomasi Pero el Gis se lo ha llevado Salvador ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones Fue de la CIA Es dura Fue con su gente al sector de investigación A asegurar la producción de ARE Pero no ha vuelto Tal vez pueda ayudarnos Tal vez pueda ayudarnos ¿Cómo llego a los otros sectores? ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo no puedes Como directora puedes aplicar la anulación manual Pero solo en el sector de mantenimiento Normalmente el ascensor de sectores te llevaría Los conecta a todos Pero durante el bloqueo tampoco funciona Ya hemos atravesado un bloqueo Tal vez yo encuentre una manera Tal vez yo encuentre una manera Ya Ya Pruebas No sé A lo mejor te descubre Aunque No me importaría entender mejor mi caso Vale Vale Si crees que puede servir Genial Revisaré la documentación interna Por si hay forma de eludir el bloqueo Debemos abrir estos sectores Para dar con Darling y Marshall Mientras Buscaré el modo de entrar en mantenimiento Cuanto antes lo hagas Antes podrá anular el bloqueo Se parece una piscina ¿no? No Es un edificio Se ve muy raro Como rascate esta parte Departamento de mantenimiento Rasca mucho esta parte La forma de la que nos va a dar la mente Si es un edificio Si es un edificio Que es una piscina Es un edificio Si es un edificio Si es un edificio Se ve muy raro Es que rasca muchísimo el juego Mucho, mucho Además creo que se me ha quedado pillado Directamente Vale Cuatro puntos de habilidad recibido Genuración manual, nueva misión Bloqueo interno de una medida de seguridad de emergencia Evita a Jessy que busca el equipo de desaparición de trench o otros sectores Vale Y coleccionables o lo que tú quieras Redaría directa y supongo que también tendremos Los fondos de la agencia El multimedia nuevo Redaría directa O hotline Pero lo que yo no entiendo son los puntos de habilidad Eso que se supone que te dan No sé para qué sirven Porque tengo cuatro puntos de habilidad ¿Veis estos puntos de habilidad? No sé cómo se gastan Es que no tengo ni idea de cómo se gasta eso Interfaz Arma lateral No dice nada de cómo se gastan los puntos No hay ni tutoriales ni nada que te diga Pues así se gastan los puntos Este juego Se me deja un poco Raro la verdad De que salen las misiones que hay Un tema desconocida No sé en manuales Que son las misiones que tenemos ahora mismo En fin Vamos a dejar el episodio aquí ¿Vale? Ya veremos lo que pasa con control Iremos poco a poco Hoy la verdad es que no No tenía mucha fe en que Pasásemos de ahí Y al final hemos pasado Bueno Pues nada Ya veremos cómo se comporta el juego más adelante Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!